El estado ecuatoriano importa gas, sin embargo aquí en Amazonia en los mecheros se quema por lo menos el doble del gas que requiere todo el país. 6.300 barriles se derramaron en la última ruptura del OCP, confirmaron desde el Ministerio de Kedrick que la empresa que ellos piensan ellos creen que van a ir por encima de la ley, que van a seguir operando en esas condiciones. Si quieren extraer petróleo háganlo. No nos oponemos a la extracción del petróleo, nos oponemos a la forma criminal como extraen el petróleo. La gente que está cerca de los mecheros o la industria petrolera tienen más casos de cáncer que la gente que está distante. Chevron vertió más de 60 billones de litros de agua tóxica en el ambiente. Las taparon, les echaron tierra encima y el petróleo está debajo. Las taparon, las taparon, las taparon, las taparon, las taparon y las taparon. El petróleo está apoderada y la tierra, que la tierra era de nosotros. Hay mucha gente en el norte que ven muy bien la energía que tienen, pero muy pocos de ellos se han puesto a pensar qué consecuencias se generan en el sur para que tengan la energía en el sur para que tengan la energía en el sur para que tengan la energía en el sur para